Estoy emocionado de compartir contigo una receta natural para la tos con un ingrediente estrella, la cebolla morada. Esta maravillosa hortaliza ha sido utilizada durante milenios por sus propiedades curativas. Su nombre botánico es Ayuncepa y ha sido un remedio antiguo para sanar heridas, afrontar neumonías y tratar problemas respiratorios. La cebolla morada es una potencia nutricional, rica en vitamina C, potasio, calcio y azufre. Este último es esencial para la desintoxicación del cuerpo. El proceso de desintoxicación hepática se vale del azufre para liberarnos de pesticidas y otros elementos nocivos. ¿Sabías que cuando cortas una cebolla, el azufre es lo que te hace llorar? Además, contiene magnesio, zinc y vitamina A, crucial para fortalecer el sistema inmune. Pero aquí viene lo fascinante. La cebolla morada alberga la quercetina, un antioxidante más potente que la vitamina E. Actúa como antiinflamatorio, antialérgico y tiene propiedades anticancerígenas. También posee glucoquinina, llamada insulina vegetal, ya que puede ayudar a reducir la glucosa en diabéticos. Esta maravilla vegetal no termina ahí. Es antiséptica, lo que significa que combate bacterias y es mucolítica, es decir, rompe la mucosidad que solemos tener durante los resfriados, la tos, la bronquitis o el asma. Además, es desinflamatoria y diurética, ayudando a eliminar el exceso de líquidos del cuerpo. Ahora, sobre la receta. El jarabe para la tos natural se prepara con una cebolla morada de tamaño mediano, aproximadamente tres cuartos de taza o seis onzas picada finamente, y se combina con ocho cucharadas de miel natural. Esta mezcla se deja reposar en un frasco de vidrio durante diez a doce horas para que la miel extraiga los beneficios de la cebolla. Luego, se cuela y se envasa de nuevo. La dosis recomendada es una cucharadita del jarabe, de tres a cuatro veces al día según sea necesario. Y lo mejor es que funciona. Observarás que la miel es espesa al inicio, pero después se vuelve líquida, ya que atrae los componentes completos de la cebolla. Este jarabe es una verdadera maravilla natural para aliviar la tos y los problemas respiratorios. Una mezcla de lo antiguo y lo eficaz que no te decepcionará. Si te ha gustado la información, no dudes en dar un like ya que esto me ayuda muchísimo, y te invito a suscribirte.